Hay el diablo en el cielo, pero... ...pose que no van. Pues el diablo se atraviesa siempre. Para mí, esa cosa es un notor. Ay... Pero vea, 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 que hay lo que vendísca al aire. Vea que hay por el síndrome de la mitad. Vea. ¿Rosa no fue a misa? Sí, también fueron, pero Teresita iba a ir al cine con mis familias. Y se fue luego... ...que sí iba a ir al cine. Teresita, pero Rosa, ¿no? Pero vea, hemos estado viendo cosas malas. Pero ya ves que lo que estamos viendo ahí y tú. Y te fuiste para allá. Y ya... ¿Qué estaban viendo que era tú y mi papá? ¿Estaban viendo viejas de encuerdas, ¿verdad? No, no. No, no, no. Mejor ya vea... Ya vea cosas malas para que no le suceda eso. Sí. ¿Cuál es cosa malo? Eso que bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo le digo, vea cosas malas para que no le suceda eso.